Hoy os traigo al canal la historia del último samurái, una película protagonizada por Tom Cruz donde se habla muy bien del honor y el cambio. Así que vamos a analizar cómo esta película nos propone la figura cambiante dentro del cine y cómo es posible ver un conflicto desde varios puntos de vista. Con todo esto, empecemos. El último samurái está ambientada en el Japón del siglo XIX. Como os digo, la película sigue la historia del capitán Nathan Algren, un soldado estadounidense al cual le va bastante la bebida, pero lo vais a entender conforme pase la historia, y este capitán se ve inmerso en un conflicto entre el gobierno japonés moderno y los samuráis tradicionales. El capitán Nathan Algren tendrá que entrenar toda clase de soldados rasos que tienen cero experiencia en el combate, y evidentemente los samuráis son luchadores perfeccionados, y el capitán Algren avisa al gobierno japonés de que esa contienda la van a perder. El primer concepto que quiero tratar es el honor. Como os digo, en la cultura samurái el honor es un valor supremo. Se manifiesta en la lealtad, el coraje y el sacrificio personal. Pero, ¿qué significa realmente el honor para un samurái? El bushido, el código de los samuráis, enfatiza la importancia de vivir y morir con honor. Este código incluye valores como la rectitud, el coraje, la benevolencia, el respeto, la sinceridad, el honor, la lealtad y el autocontrol. Es por eso que nos vamos a centrar en dos personajes. El personaje de Katsumoto y el personaje del capitán Algren. Katsumoto, el líder de los samuráis encarna estos valores del bushido. Su vida está plenamente dedicada a proteger su cultura y sus tradiciones, incluso cuando sabe que está luchando contra un cambio inevitable. En tanto que el gobierno japonés quiere poner fin a los samuráis y quiere poder poseer armas de verdad, no arcos y flechas, ni espadas, sino pistolas. Evidentemente, Nathan Algren, por el otro lado, llega a comprender y adoptar estos valores a medida que se integra en la cultura samurái. Su transformación es un testimonio del poder del honor y el respeto mutuo. Os pongo en contexto. Cuando el capitán Algren y Katsumoto se encuentran por primera vez, llegan a un conflicto donde el capitán Algren acaba con uno de los comandantes samuráis. Y como el capitán Algren menea una bandera y Katsumoto tuvo un sueño, una profecía de que eso iba a ocurrir, decide perdonarle la vida al capitán Algren y llevárselo a su campamento samurái. Aquí el problema es que una vez llega el invierno, nadie puede escapar de ese campamento. Por tanto, el capitán Algren deberá pasar entre 3 a 6 meses con unos desconocidos, los cuales no lo quieren en la aldea. Y evidentemente, el capitán Algren tiene que vivir con la mujer y el hijo del comandante que asesinó, ya que Katsumoto cree que esa es la manera correcta de que el capitán Algren entienda el honor. Es evidente que hay mucha tensión entre la mujer y el capitán Algren, en tanto que ella tiene que lidiar con la muerte de un ser querido y tiene que satisfacer y ayudar al capitán Algren en todo momento, enseñarle las costumbres samuráis y evidentemente congeniar todo eso con un hijo. Entonces aquí se produce una situación y es que el capitán Algren empieza a tener mucha facilidad para entender las costumbres de los samuráis. Es evidente que en el campamento samurái nadie lo quiere. Pero después de que intenten asesinar a Katsumoto y que el capitán Algren lo proteja, Katsumoto toma una determinación y es que el capitán Algren puede volver con el ejército japonés. Cuando el capitán Algren regresa, intenta hacerle entender al gobernador japonés de que los samuráis pueden convivir con la Japón actual. El problema es que los estadounidenses, con sus ansias evidentemente siempre de tener el control y el poder, ofrece unas armas bastante poderosas dentro de la época donde se ubica la película, tales como artillería pesada, fusiles y evidentemente unas ametralladoras que son totalmente letales. Y es aquí cuando se produce el gran conflicto de la historia. Katsumoto le dice al gobernador japonés que si tiene que dejar de ser samurái, prefiere enfrentar la muerte antes que dejarse vencer. Y el gobernador, que está entre esas dos dudas emocionales, al final, debido a la presión de los estadounidenses, decide que Katsumoto ponga fin a la era samurái. Entre medias es importante destacar que el capitán Algren tiene un pasado. Si habéis escuchado, os dije que el capitán Algren bebía bastante. Y esto es porque el capitán Algren fue destinado a desterrar y a masacrar a tribus y tribus de indios para que el gobierno estadounidense pudiera ampliarse. Todo esto dejó bastante tocado al capitán Algren. Y es por eso que en la aldea vamos a ver como el capitán Algren hace una redención, en tanto que intenta entender su pasado y se convierte en otra persona totalmente distinta, que entiende que las guerras no van de vencedores y vencidos, sino que va de personas que al final intentan sobrevivir a las cosas diarias que tienen en su vida. Katsumoto se encuentra ante una hoja y evidentemente, por si no lo sabéis, este se la debe clavar para hacerse el harakiri y así poder acabar su vida con honor. Pero el capitán Algren y toda la comunidad samurái rescata a Katsumoto y Katsumoto le dice al capitán Algren que lo deje allí. Y Algren le dice que si hay que luchar, se luchará hasta el final con honor. Y todos regresan a la aldea samurái. Es aquí cuando se va a perpetrar la batalla definitiva. En un campo de batalla súper amplio tenemos por un lado millares y millares de tropas estadounidenses y japonesas y por el otro 50 samuráis con 50 caballos. Es evidente que los samuráis van a perder. Pero el capitán Algren recibe un último regalo de la comunidad samurái. Y ese regalo es que la mujer del comandante que asesinó le regala la armadura de su marido. Y le dice que la mejor manera de honrar a su difunto marido es luciendo su propia armadura. Y es aquí cuando la mujer se enamora del capitán Algren, pero todo esto se va a desarrollar en la parte final de la historia. Como os digo, el capitán Algren tiene muchas nociones de cómo gestionar tropas en batalla y evidentemente intentan hacer una escaramuza para sorprender al gobierno japonés. Sin ser una sorpresa, los samuráis son totalmente aniquilados. Y cuando ya quedan unos pocos, Katsumoto y Algren se miran y dicen si tenemos que fallecer hoy, hagámoslo con honor. Así que cogen los pocos soldados que quedan, se montan en los caballos y cabalgan, evidentemente, hacia la muerte. En tanto que los soldados estadounidenses y evidentemente los soldados japoneses van a aniquilar a todo lo que se encuentren por delante. El tema, evidentemente, es que toda la comunidad samurái es aniquilada. Y Katsumoto se encuentra ya en el limbo, en tanto que su caballo ha sido abatido y él ha sido herido de gravedad. Es aquí cuando los soldados japoneses, al ver cómo sus valores, cómo su pasado muere de una manera atroz, deciden parar y no seguir con la batalla. Eso enfurece bastante al gobierno estadounidense, pero pone fin y nos da pie a la conclusión de la película. Katsumoto le dice a Algren que le ayude a incorporarse y le dice que si hay que morir se hará con honor. Así que el capitán Algren le da una hoja a Katsumoto y le ayuda a aplicarse el harakiri. Con todo esto hay que tener en cuenta que el capitán Algren se convierte en el último samurái. Y es entonces cuando el capitán Algren, con las espadas de Katsumoto, se presenta delante del gobernador japonés y le dice Si creéis que no soy digno de estas espadas, si creéis que los samuráis no son dignos de estar en la historia de Japón, me lo podéis decir y yo, con placer, acabaré con mi vida. Y es entonces cuando el gobernador japonés se levanta y le dice al capitán Algren me contarás cómo murió, refiriéndose a Katsumoto. Y el capitán Algren le contesta No, te contaré cómo vivió. Y es así que dice la leyenda que el capitán Algren murió de sus heridas o que incluso volvió a su tierra natal. Pero se cuenta que el capitán Algren volvió al sitio donde podría hallar la paz, es decir, al campamento samurái. Y entender que el último samurái no es sólo una historia de acción épica. Es una reflexión profunda sobre el honor y el cambio, que está bien y que está mal, el pasado y el futuro, lo correcto y lo erróneo. Todo eso converge en un final donde se nos enseña que aunque el mundo está en constante evolución, los valores fundamentales como el honor y la lealtad son eternos para siempre.